Bueno, y ahora tenemos que hablar de otro joven trabajador que fue despojado de su moto. Pero realmente esto ya es el colmo, Oscar. Por la forma en que se produjo, llegaron los ladrones con armas de fuego en mano y se llevaron la moto. Las cámaras de la zona captaron el momento en donde dos delincuentes armados atacaron al joven de 26 años de edad para robarle su motocicleta. La víctima no se resistió al asalto, pero de igual manera, uno de los delincuentes hizo un disparo de forma intimidatoria para evitar algún tipo de reacción. Este caso generó la indignación de los vecinos, quienes señalaron que el mismo joven ya había sido asaltado apenas unos días atrás y que le habían robado otra motocicleta. Con este nuevo episodio de inseguridad, exigen a las autoridades mayores controles por el lugar para evitar la presencia de delincuentes que actúan sin temor. Y es penoso, es triste ver de cómo amigos jóvenes, personas jóvenes, enfocan su atendido en esto, dedican su vida prácticamente a esto. Es una pena y más otra vez la situación en la que estamos, en la que necesitamos verdaderos líderes, quienes impulsen y fomenten los buenos valores y sin embargo hay gente que viene y te hace esto. Vos sabés que el amigo prácticamente perdió su segunda moto en lo que va de una semana, su segunda moto nueva prácticamente en lo que va de una semana.